En una humilde vivienda del Cantón San Sebastián encontramos a una familia con una dura realidad. Doña Marta Jovel es la madre de 10 hijos de los cuales 5 padecen enfermedades crónicas y por si fuera poco, sus piernas ya no le permiten caminar. Dice que nosotros, yo aquí solo paso viéndolas a ellos ahí, ellos a trabajar allá, gente, estoy por allá, la milpa de elba. Yo aquí, yo lo paso, viene esta muchachita aquí, es que viene para aquí. Yo estoy enferma aquí, que no puedo ni la verme yo sola, él me da mi comidita y todo, aquí él me echa la tortillita, yo la tortillo y yo me voy a comer para que yo coma, porque yo no puedo pararme. Cinco de ellos nacieron con diferentes enfermedades, una de hecho ya falleció. Tiene uno, el mayor que ustedes pudieron ver, que le ayuda a ella aquí con los oficios de la casa y que le ayuda también al papá con los oficios en agricultura. Tiene los otros tres, las dos niñas que tienen problemas de crecimiento y el niño con síndrome de Down también. Y el más grande, el que aparentemente se ve que no es enfermo, pero me decían que sí tiene un niño. Sí, él aparentemente, como usted lo dice, se ve bien, pero él tiene un problema para hablar, él no habla, él ni siquiera a la mamá le conoce la voz. ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? Ellos aquí necesitan de todo un poquito, ¿verdad? Ellos necesitan primeramente medicina, la señora padece en sus rodillas de artritis deformativa, según dijo la doctora que ella la vio en su momento. Ellos necesitan víveres, ellos necesitan camas para dormir. Esta joven de 20 años pareciera que vive en otro mundo. Escuchar música la aleja de la realidad y de la pobreza que viven en su hogar. El pilar de esta familia asegura que los ingresos son pocos y no alcanza para comprar las medicinas. Incluso a una de sus hijas nunca la han llevado al médico por la misma situación. Uno hace pocas mil, el abasto se vende barato y lo que se compra, todo carísimo, se llevan seis medios de maíz, no se trae nada. Son personas de escasos recursos que con un poco de ayuda de varias familias cambiaría su vida. Si desea brindar esperanza en este hogar puede hacerlo llamando al 7165-1973. Con imágenes de Daniel Pérez, Jennifer Hernández Noticias, 4 Visión.